Tienes bien arraigados los sentimientos humanos. Bien, me voy. Tú eres muy valiente, Kenichi. Me alegra que hayas sido mi primer amigo. Solo me golpeo un poco la cabeza, descuida, estoy bien, de veras. Esto es lo que es mío, mi vida, mi corazón. Soy receptáculo de mis pensamientos. Y Neseya, ¿seré yo?